Música Cuarta fecha de la temporada de ruta en la provincia de Mendoza Los trasladamos allí a lo que es la zona de Luján donde la Asociación Ciclista Mendocina en homenaje al querido Juan Carlos Buzzi de Cerradero Buzzi un incansable colaborador del ciclismo mendocino y también nacional tiene su carrera hasta la decimotercera edición con respecto a lo que es la temporada mendocina más de 150 pedaleros se pusieron en marcha el día domingo en horarios de la mañana como ya es costumbre en Mendoza correr en horario de la mañana domingo 27 después de navidad esperando el año nuevo se trasladaba el pelotón a lo que era la zona de Carrodilla, Junín o sea Luján, Junín lo que es la zona del dique Carrizal y terminando allí en Tupungato el pelotón se empieza a mover de la mejor manera cuando bueno la caída masiva que dejó a algunos silistas muy maltrechos el caso del ciclista del team Lobito Brizuela a Mateo Calleman del CEP San Juan muy dañado también a Matías Maya por nombrar algunos de los chicos que quedaban en el piso y con mucho daño en material y también en lo que es el físico pero esto hacía de que el pelotón se disgregara que quedara sembrado ciclistas en la ruta buscando lo que es ya la zona del Carrizal y acá bueno se empezaban después a reagrupar sin duda por ese viento cruzado que había en la ruta producto de la caída producto también de lo que es el ascenso a lo que es el dique Carrizal con Juan Pablo Dotti, Darío Álvarez, Alejandro Durán el chico Ángel Naveda que son los que le ponían el ritmo a el pelotón mayoritario muy buena la faena el labor de los ciristas del Montambay cuando parte el chico Emanuel Martínez de Guaymallén presente también el Ureña Construcciones de la provincia de San Juan Godoy Cruz con el máquina David Talavera al frente y los bichos verdes empezaban a encarar lo que es la zona del dique para la meta de montaña iba a aparecer el oriundo de la valle pero que iba a que en esta oportunidad está corriendo para el equipo de la municipalidad del departamento de Rawson hablamos de Nahuel Méndez se quedaba con la meta de montaña y el pelotón mayoritario lo dejaba hacer y en lo más alto del paredón del dique Carrizal ganaba Nahuel Méndez seguía conduciendo seguía estirando la diferencia la gente del sindicato de empleados públicos de la provincia de San Juan cuando ya nos íbamos acercando a Tupungato a 36 kilómetros de la meta transporte Puerta de Cuyo con Laureano Rosas, Emiliano Contreras Facundo Catapán también y cuando vemos la figura de un renovado Hugo Pernini super ganador de las ruedas gordas y ahora presente en las ruedas finas y ahí empezamos ya a subir lo que es la zona de los cerrillos con Contreras al frente Nahuel Méndez va en busca de ellos y empieza obviamente ya Durán a flaquearles la fuerza aparecía Leo Covarrubia, Darío Álvarez y se empieza a cortar el grupo se empieza a dividir porque aquellos que empiezan a manejarse de la mejor manera en su terreno lo que es la ruta y llamada La Picada camino a Tupungato ya quedaban muchos menos sinistas ahí está Miguel Nebot Nahuel Méndez Martínez Marcos León Rodríguez y parte Laureano Rosas en busca de Contreras lo sale a correr Juan Pablo Dotti Emiliano Ibarra y van a empezar a tener un mano a mano los bichos verdes con los bichos verdes sindicato de empleados públicos con los transportistas de Puerta de Cuyo un mano a mano el nivel de ciclismo que está presente en la provincia de San Juan Laureano Rosa mira hacia atrás Dotti lo tiene controlado por el momento íbamos en busca de los últimos kilómetros ya el pelotón había quedado totalmente destrozado diría Carlos Enrique y estamos acá en busca ya de los últimos kilómetros con Rosa Dotti y Barra y después quedaba en el segundo lugar Nahuel Méndez Darío Álvarez y empezaba nuevamente los ataques y Barra le costaba un tanto no es su terreno cuando pica hacia arriba un Rosa que se encontraba intratable en la mañana dominguera de la provincia de Mendoza un Dotti siempre presente cuando pica hacia arriba la competencia bienvenido Sattu Pungato Muhammad Ali estaba ahí bueno vamos a ver qué es lo que ocurre con los tres punteros pero allá un ataque de Rosa un cambio de ritmo lo corre Juan Pablo Dotti ya no está en la fuga Emiliano Ibarra y vamos en busca de los últimos tres, cuatro kilómetros por detrás ahí está la bici flamante del argentino Laureano Rosa que ya va en busca de tratar de llegar en solitario Dotti aguanta en el segundo lugar Méndez Álvarez Ibarra que había quedado de la punta dos adelante tres en la segunda posición y ya Dotti empezó a flaquear la fuerza y aparece en todo su esplendor como hace mucho tiempo no se lo veía hablamos del mono de las flores provincia de Buenos Aires radicado hoy por hoy en la provincia de San Juan ahí está en todo su esplendor con toda su categoría está el mono Laureano Rosa porque va en busca de quedarse con la competencia en homenaje a don Juan Carlos Buzzi de la Cerradero Buzzi la cuarta fecha de la provincia de Mendoza o sea y la última de la temporada la última de la temporada 2020 de cara a lo que es llegar a la zona de Tupungato se bajaba era prácticamente escalofriante 90 93 95 en algún momento con toda la tranca con toda la torta 53 11 y revoleándolo muy alegramente pasamos el río que prácticamente no tenía agua y se iba a empezar a acercar a la parte final el mono Laureano Rosa que festeja con el Fede Balmaceda que festeja con el Pitín Balmaceda que hacía de mecánico y festeja en Tupungato Laureano Rosas se queda con la decimotercera edición del circuito Buzzi de don Juan Carlos Buzzi que allá muy eufórico va a bajar la bandera y en la segunda ubicación lo vas a tener a Darío Álvarez tercero Emiliano Ibarra cuarto Nahuel Mendes quinto Juan Pablo Dotti sexto Marcos León Rodríguez acá está el sprint que gana Darío Álvarez en la segunda posición Ibarra tercero Méndez cuarto quinto Juan Pablo Dotti acá llega el embalaje del tercer grupo que gana Marcos León Rodríguez y de esta manera tenemos el triunfo del mono Laureano Rosa en la provincia de Mendoza finalizando el año 2020